Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo poner a cargar tu Apple Watch 10, ¿vale? Pues bien chavales, con tu Apple Watch vendrá este cargador, ¿de acuerdo? Este lo tengo de un Apple Watch antiguo, ¿vale? Pues me sirve igual Vas a coger esta parte de tu Apple Watch, mira Hay una parte que es un poco, tiene un poco de hondo, así, mira Entonces vamos a coger tu Apple Watch, lo vamos a conectar aquí Veréis que se va a pegar, mira, se pega Hay un pequeño imán Y ahora lo que vas a hacer es coger la otra parte Esta parte de aquí, ¿vale? del cable Lo vas a conectar en tu cargador, lo vas a enchufar Y conectarlo a la corriente Si tú tienes un cable antiguo como lo tengo yo Esta parte lo puedes conectar en cualquier cargador que tengas por ahí O conectarlo a tu PC también para cargar Lo recomendable es hacerlo desde el cargador, ¿vale? Esta parte de aquí misma Y ya estaría, chicos Si te ayudé, no olvides suscribirte Poner tu me gusta al video Y dejar tu comentario Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!